Muy buena gente, bienvenidos al canal Para todos los que se han aprendido a que os paséis por aquí Un afectuosísimo saludo, claro que sí Para todos los que ya sois socios de este Selecta Club Y en el día de hoy Capitulazo 48 Si las cuentas no me fallan Batiendo mis propios récords Creo que ya lo he comentado esto antes, pero ninguna serie Hasta la historia en mi canal ha tenido tantos episodios Así que por favor, toquemos madera Y para hacer cositas nuevas Aparte de irme a la mina, me gustaría ir En busca de unas llamas Y yo creo que en esa parte de ahí, en una de las excursiones Que nos hicimos, no me acuerdo en qué episodio No me acuerdo en qué capítulo, había llamas Por ahí arriba, así que si tenemos Un poquito de suerte y siga viéndolas Pues nos vamos a hacer al menos un par de ellas Yo creo que contarnos dos suficientes Porque ya con dos se pueden aparear, en fin Todas estas cositas, así que dicho lo cual Espérate, 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 espérate Que me iba yo muy rápido, muy contento Después de hacer la presentación Quiero hacer saludos, pero ahora mismo necesito A ver, me voy a dejar los saludos A ver, escaleritas Perfecto Una, dos, tres Y una más Cuatro Perfecto Voy a coger también escaleras de piedra Vamos a hacer un puente Que siempre que voy por esa zona Digo, a ver cuando le eches me hago un puente Y no tengo que mojarme los pinreles en el agua Cada vez que quiero cruzar Así que Antes de ponerme a grava Le he dicho, vamos a hacer el puente O lo hago in-game Digo, venga, lo vamos a hacer in-game Así que A ver, escaleritas yo creo que con cuatro tenemos Vale Vamos a poner por ahí un stack Y este le dejamos Y necesitamos también madera de abedul Así que vamos a coger un poquito de madera de abedul A ver Mesa de crafteo Madera de abedul Claro que sí Bueno Y ahora mientras Volvamos con las llamas Si tenemos suerte Y las encontramos Que yo creo que sí Que en principio no deberían desaparecer Así que porque se generan de manera natural Obviamente Entonces Vamos a hacer el puente Vamos a subir a esa parte de la montaña Vamos a asistir a las llamas Tenemos un par de cuerdas Y o riendas Para traerlas Y una vez que tengamos A las llamas Pues ya aprovechando el camino de vuelta Que habrá que hacerlo despacito Pues ya te digo Que aprovechamos Y saludamos A ver Vamos a hacer así Como si fueran las escaleras El mismo patrón Más o menos por aquí Aquí ponemos abedul Aquí pondríamos escaleras Perfecto Ponemos escaleras por aquí Y más o menos Así sería Así sería el puente Tampoco nada de De otro planeta ¿De acuerdo? Una cosa sencilla Útil A la par Que bonita Que nos valga sobre todo Para cruzar de lado a lado Y no tener que meternos en el agua Porque es que A la que se acerca Se acerca el invierno Winter is coming Al menos Al menos en cuanto a juego De trono se refiere Que ganas tengo De que saque un juego De trono Y pegarme La viciada máxima Viendo capítulos Pero bueno Normalmente procuro Esperarme dos o tres capítulos Y me los veo luego del tirón Así que con un poquito de suerte Nadie me hace spoiler Vale Perfecto Vamos a poner aquí La escalera Y aquí hacemos Otra fila de ladrillos De piedra Y tenemos Vale Genial Estupendísimo De la muerte Entonces Dicho lo cual Vamos a ir a por llamas Luego al final del episodio También vamos Bueno Al final del episodio El resto Vamos a hacer aquí Un poquito más de espacio El resto del episodio A ver Quitamos 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 Repetimos lo mismo Con las filas de arriba Hasta que nos quede Una escalera Más o menos Bueno Escalera O al menos Un sitio que vamos a subir Aunque sea saltando Vale Quitamos ese Y esto se nos queda Un poquito apretado Yo creo que si quitamos Este Quitamos este Y en el otro lado Está bien Vale Ya me está entrando El maldito lag Yo no sé Por qué Este lag Tan Tan putrefacto Dios El lag Despierta Milao Salvaje Barra Violento Vale Dicho todo esto Una vez que tengamos Las llamas Metidas en el redil Al menos dos Como ya hemos comentado Antes Para poder aparearlas En un futuro De momento no creo Que las vaya a aparear Porque para que queremos Muchas llamas Pero bueno Teniendo dos Siempre está Uy Menos mal Siempre está la posibilidad De poder aparearlas Así que Dicho todo esto Yo creo que nos vamos A ir un poquito A la cueva Nos hemos quedado Muy muy faltos De diamantes Con tanto crafteo De herramientas De armas De armaduras Y demás Entonces no vendría Nada mal Bajar a la cueva Voy a poner en práctica Lo que vi hace unos meses En unos episodios tutoriales De como encontrar diamante Que me pareció Una idea estupenda Para los que no hayáis visto Esos vídeos Que ahora mismo no me acuerdo De quienes eran Entonces oye No puedo darles crédito Lo siento A mi me gusta dar crédito Cuando veo algo que me gusta Y me aporta ideas Y me inspira Pues oye Me encanta Me encanta dar créditos Pues como pueden ser Los directos De Loco Games Las construcciones De Omar Zeta Craft En fin Siempre que he visto algo Que me gusta Me llama la atención O que me motiva Pues oye Y luego se ve reflejado En mis vídeos Pues que menos Que darle créditos Pero me vi dos vídeos Y uno me gustó más que otro Pero ahora mismo No me acuerdo Vale genial Genial Estar aquí las llaves No me acuerdo Los Es que han pasado ya muchos meses Y no me acuerdo Al menos un par de ellos Pero bueno Resumiendo un poquito Lo que decía Que una muy buena manera De encontrar diamantes Y rápida Era profundizar Hasta la altura suficiente Para encontrar diamantes Que me parece que es A partir de la 16 Creo que esta gente Como no era Una mina hecha a mano Sino más bien Explorar cuevas naturales Pues la profundidad Depende un poco De como se haya generado Dicha cueva Entonces Dicho todo esto Sobre todo Lo que consistía Es en avanzar Por cuevas naturales De generación automática En la semilla Y en cuanto encontremos diamantes Que se acaba encontrando Cambiar totalmente De dirección Vale Vamos a ver si vamos Por aquí O vamos por allá Entonces El tío Hace un vídeo Uno de los dos vídeos Lo que más me gustó Y ciertamente El que más encontraba Encontraba diamantes Pues si que es verdad Que se ponía a andar En dirección contraria Hay que encontrar una cueva Que sea grande De acuerdo No descarto Utilizar un poquito el pico Para encontrar otra galería Pero vamos En principio Ir de galería en galería De pasillo en pasillo Hasta encontrar Los diamantes Las menores de diamantes Vale Y dicho todo esto Mientras voy despacito 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 Que yo creo que puedo Acarrear llamas Hasta casa Y a la vez Mirar un poco de reojo La lista de suscriptores Y gente que comenta Y aprovechar Saludar Porque ya hemos Muchos episodios Sin saludar Y creo que Ya va siendo hora Que más a mi me encanta Y vamos a empezar A saludar a gente De los de toda la vida De acuerdo Como a Manu Vargas 98 A Kunyao A Julia Moreno A Selene A Walter PZ A Hugo CM Samukai La Muerte 9 Haseita Rivera QOT13 QOS80 Taylor Styles Kiki Leo González William Piñeiro Un saludito William Para ti Para Uruguay A Jaime Urbano A Gilberto Hermosillo Cristian Cortés Juan Espita Gastón Berreto Antonio Valletto Ispao Eldinio Cogamero Mil directos Cogamero hace mucho Que no comentas Macho Me gustaría ver algún comentario Por ahí Lo dejo caer Ahí Como quiero Quiere la cosa Y bueno pues en fin Saludar a tanta y tanta gente Que ha empezado conmigo Pues oye Pues mis primeras andaduras Con mis primeras series Que desde luego No eran tan buenas Como las de ahora No es que las de ahora Sean la caña Pero desde luego Pues oye A la hora de jugar Juego más suelto Intento comentar un poquito más Y yo creo que ha habido Cierta Cierta evolución En mi trayectoria De Minecraft Y de Y de bueno Pues de subir vídeos a Youtube No sé si eso me convierte En Youtube o no Pero desde luego Es algo que me divierte mucho Me motiva Y bueno pues estoy todo el día trabajando Mi vida social es un poquito limitada Porque no tengo tanto tiempo Como me gustaría Para estar con mis amigos Y bueno También tengo una mala noticia De hace un par de semanitas Pues ya no tengo pareja Estoy soltero otra vez Me da un poco de pena Pero bueno así vienen las cosas Y tampoco hay que llorar más de la cuenta Que si llora un poquito La verdad La verdad que ha sido un poco duro Pero bueno El caso que una de las cosas Que me mantiene muy Me queréis dejar Cerrar la puerta Tú te quedas fuera Ahora por lista Fuera de la casa A lo mejor eso te salva Ay mi niña Que me mira por aquí Con ganas de Lo siento No hay ganas para nada Entonces una de las cosas Que me motiva Para contrastar el cansancio Con el trabajo Y bueno Las cuantas putaídas Que me han pasado últimamente Pues la verdad es que Llegar a casa Con mucha ilusión Y grabar mis vídeos Lo verán más gente Los verán menos Serán mejores Serán peores Serán la moda No serán la moda Jamás serán Training Topic Pero con todo y eso A mi me hace mucho De válvula de escape De hecho Ya es raro Jugar y no grabar Fíjate que Como han cambiado las cosas Que yo normalmente Jugaba prácticamente A todo Juegos de carrera Juegos de deporte De fútbol Roll Algún jueguecito En primera persona Pero no necesariamente Un battle royale Sino algo con Con un toquecito de roll Aunque sea en primera persona Pues también me gusta Tipo Fallout Tipo Metro Tipo Bueno Cosas de estas No llorarás que mi espectro de juego Si bien no toco todos los palos Si que es bastante amplio A ver Vamos a coger un poquito Vamos a coger un poquito de repris Y vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos la cueva A la que tenemos poquitas cosas en el inventario Vamos a ver si tenemos suerte Y nos metemos por aquí Y podemos profundizar A ver Antorcha en mano Bueno yo creo que por aquí Estamos Estamos vistos Para empezar a encontrar diamantes Así que dicho esto Yo creo que mi aspecto De videojuegos De gamer De jugón Como se dice aquí en España O sea jugón Indiscriminado Y sin vergüenza alguna Es bastante amplio Mira ahí tenemos un Una diana verde Quémate 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 Este arco quita Lo que no está escrito Entonces Aunque mi aspecto De juegos que me gusta jugar Algunos más Algunos menos No es de todos Porque a mi por ejemplo Los shooter en primera persona No me gustan absolutamente nada A mi un battle royal Es que no me divierte No soy bueno Y a lo mejor si fuera bueno Y matase aquí A distro y siniestro Pues me divirtiría más Pero como el caso Oh 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 Lo que acabamos de encontrar Buscando de ahorita Encontré Una falla buenísima Que a lo mejor hasta abajo abajo Fíjate Es un muy buen punto de partida Para empezar a encontrar diamantes Entonces Lo que os estaba contando un poquito Ya que Esto va a ser un video largo Como llevo unos cuantos días Sin grabar Y tengo unas ganas Iba a decir acojonantes Y al final lo he dicho LOL Como tenía unas ganas Fantásticas Y estupendas Y brutales Y super mega wey De todo Pues vamos a hacer un video Larguito Yo creo que nos vamos a dar Un homenaje de 30 minutitos En extremo en extremis Que tampoco es que sea tanto La verdad Pero Pero si Me apetece mucho Y tengo muchísimas ganas De grabar Entre lo que os estaba contando Yo De un tipo a esta parte Es raro que juegue Que no quiere decir Que no la haga Es raro que juegue Si no estoy grabando No se porque Jugar y grabar Se ha convertido en algo Que va muy de la mano No me asusta Ni me preocupa Ni me disgusta Vale Ni muchísimo menos A ver si puedo subir por aquí A lo mejor por aquí También está la falla Pensando un poco Si La verdad es que si A ver Bajamos por aquí Bajamos Uy va Bajamos Bajamos Es que yo no se por el juego Con miedo Porque Aun yendo en extremo Yo creo que ya voy Muy bien equipado De acuerdo Entonces hemos llegado a ese punto En el que ya somos Poderosos No todos los poderosos Que me gustaría ser Porque hay que ayudar Con encantamientos Tener el casco Que todavía no lo tengo De 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 diamante Y luego pues a A la hora de ir contra Wither Y dragones Y cosas de esos Ya que vamos solos Viene muy bien Llevar un buen surtido De encantamientos Que también lo haremos Cuando terminemos la casa Faro Así que dicho todo esto Deciros que estoy muy contento Con el canal Estoy muy contento Con los vídeos que estoy subiendo Hay veces que subo Muchos vídeos seguidos Luego para unos cuantos días Depende mucho Pues oye También un poco De mi estado anímico De mis ganas de jugar Por supuesto Y sobre todo Del tiempo que tengo ¿Vale? Que trabajo Vamos Trabajo Y va a ser una tontería Pero vamos Trabajo mucho La verdad Trabajo mucho Y gano muy poco No mola nada A mi no me importaría Ser rico Si tuviera que trabajar Pero es el caso Que trabajo mucho Y hay poca tela Así que dicho todo esto Simplemente comentaros Que de verdad Que muy contento De ahí que me apeteciese Aparte de jugar y grabar Hacer muchos comentarios Y muchos saludos Yo creo que es importantísimo De vez en cuando saludar A la gente que ve el canal Que aunque no seamos demasiado Simplemente llegar a casi ver comentarios A mi es algo que me alegra Y me motiva muchísimo Ya que si queréis suscribiros O dar like O compartir Bueno pues por supuesto Que se agradecen los likes Se agradece el compartir Que siempre da más visualizaciones Se agradece ver que todavía hay suscriptores Que nuevos al canal Entrando Pero vamos Básicamente Lo que más contento me pone a mi Aparte que me toque la lotería Es de verdad Llegar a casa Y tener comentarios que leer Y contestar Y demás Es algo que me mola No lo puedo hacer todos los días Por falta de tiempo Pues oye Hay que bajar a hacer la compra Hay que hacer la cena En fin Todas las cositas Pero el caso Que me ilusiona muchísimo Llegar a casa Y ver comentarios Vale Y ya peloteo aparte La verdad es que Venía con muchísimas ganas De grabar Y sobre todo de hablar A ver Vale Buena profundidad Vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos 11, 11, 11, 11 Vale Perfecto Esto es lo que yo quería encontrar Una gruta Si subimos Perdemos la altura Vestando al 11 Apenas que hemos un par de saltos Y estamos por encima del 16 Vamos a llamarnos también El hierro Que me viene genial Me he quedado Superfalto de oro Y superfalto de hierro Por hacer tantas vías O sea Creo que me hice como 3 o 4 stacks De raíles Al vecino A vecina Vale De repente noto Que me bajan los frames Joder Como he esquivado Esa flecha Chavales Matrix Ahí el aracno sentido El friki sentido Se ha disparado Minecraft Friki sentido Minecraft Que junto con el síndrome De diógenes digital Son dos de las patologías Que he ido desarrollando A lo largo de los años Mientras juego A diversos títulos En diversas plataformas En distintas plataformas Vale Laguito de lava A mí eso de que los laguitos de lava Hay más diamantes Que donde no haya lagos Me voy a tener que callar Porque tenemos aquí uno Venga, vale A ver 1, 2, 3 Bueno No es mucho Pero 4 diamantacos No es mal que por bien no venga Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es cambiar totalmente de dirección Bueno Creo que Esto acaba de ser un Pan, 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 pan En toda regla Pero según he dicho Yo creo que los diamantes En zonas de lava No salen Y saca truqui Diamantacos Vale, a ver Un poquito de pala Pala, pala, pala No me gusta nada Hacer túneles Por donde haya Vale Hay un poquito más de lava Vamos a echar agua Para asegurar Perfecto Vamos a abrir por aquí Uy, pues Pues que poco, ¿no? Lo suyo es encontrar zonas Generar de manera Aleatoria en la semilla Como estas de aquí Y verse diamantes Vale Pero parece que no Y siempre que encontremos diamantes Cambiar de dirección Uy, 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 uy Ese gripe hostil Violento Que me quiere petar Me quiere petar Ahí Como mola Ese daño In time Del fuego Que mola Ah, mire Por aquí he venido, ¿no? Oh, tenemos un poquito de lápiz Dame, dame lápiz Que no es diamante Pero bienvenido sea ¿No puedo cogerlo? Vale Perfecto Vamos a ir tirando porquería Si es que en el fondo Casi todo es porquería Pero bueno Vale Oh, oh, oh ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Explota, me explota Vale, tenemos por aquí otro laguito Con bastante buena pinta Vamos a intentar cruzar esta zona de ahí adelante Siempre que encontremos menas Que se hayan generado en cuevas De manera natural O sea, como estas Que yo aquí no he excavado nada Esto ya estaba hecho Voy a cambiar de dirección Una vez que encontramos el diamante Por supuesto Y a ver si cambian de dirección Y alejándonos del punto Donde hemos encontrado la mena Encontramos otro spam Que yo creo que la esclatoría Es bastante buena Y la verdad es que el chaval Lo hacía de manera aleatoria En principio parecía que era aleatoria A lo mejor el tío se ha dado un paseo Y ha dicho Ahí va, que de mena Si voy a repetir el paseo in game O a lo mejor se ha colocado él No lo sé Pero el caso es que era una muy buena manera De encontrar diamante Porque lo de hacer túneles A mí me gusta mucho Ir haciendo galerías Pero para grabarlo Queda un poco aburrido Yo creo Entonces lo de darse una vuelta Por una cueva Que oye Hay que saltar Hay que echar un poquito de De agua de vez en cuando Algún enemigo Que lo haga un poquito más ameno Pues oye Yo creo que a la hora de grabar Tanto mejor Vamos a mirar por aquí Si hubiera algo Oh Madre mía Oro Diamante Redstone Mar diamante Esto es una maravilla Esta cueva chavales Es una maravilla Esto me lo llevo Sobre todo por la experiencia Genial Vamos a tapar esto de aquí Nada a ser que la leemos parda Vale Antorchita por ahí Estupendo Y a ver cuánto llevamos Uno Dos Tres Cuatro Pues ni tan mal ¿no? Está lo de los dos por ahí Perfecto Y ahora habría que cambiar Totalmente de distancia O sea de dirección A ver ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? Bueno Aquí Me casi se la mal O sea es otra cosa Que también me puede dar lag Ahora que Ahora que pienso De un tiempo a esta parte Como los drivers de NVIDIA Aunque no hacen más Que actualizarse Por alguna extraña razón El programa que tienen Para capturar monitor Que es lo que he utilizado Para grabar Que te lo viene En el GeForce GeForce Experience Que bueno Pues es una aplicación Con varias aplicaciones A su vez Que te regala NVIDIA Cuando compras una de sus tarjetas Entonces de alguna manera Eso ya no me funciona Con lo cual Apreto Me parece que El acceso rápido El Hotkey Era Alt F9 Me parece No Alt F10 Entonces ahora El Alt F10 Simplemente no funciona No voy a explicar el fallo Porque oye Obviamente He mido a los accesos rápidos Y lo he cambiado Y tal Nada No funciona Y no sé exactamente Por qué funciona Por qué no funciona Entonces me he bajado El OBS Que se me hizo un poco raro Al principio Porque hay que configurarlo Prácticamente desde cero Pero no ¡Eh! 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 Se me ha juntado aquí Toda la fiesta Que poco me gusta El agua y los arqueros El agua y los arqueros Y los pequeñitos Los pequeñitos Los pequeñitos También mueren A ver Joder No sé ni lo que os estaba contando Estoy a buena A buena profundidad Ah bueno sí Que estoy utilizando el OBS Que es un programa un poquito raro Sobre todo la primera vez Pero bueno Una vez que lo configuras Que luego te das cuenta Que había dos No eran uno Sino son dos No son uno Sino son dos Big naranja Escribe fino Big cristal Escribe normal Dos colores a elegir Big 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 Y para los que no sepáis Que es un big Eran los polígrafos Que utilizaba yo Cuando iba al instituto Madre mía Otros cuatro por aquí Otros seis Esto sí que es un yacimiento Importante de diamante Ja 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 A ver Cambiamos la dirección Avanzamos súper mega rápido No hay que enrollarse Vamos 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 Yo creo que es lógico Lo del por qué cambiar de dirección Y es para Para evitar O para encontrar diamante Porque obviamente Si encuentras una media diamante No creo que las inmediaciones Haya otra O al menos habrá Muchas menos posibilidades A ver Acorazado En bolingas Ambos zombies Hermanos primos Os habéis quedado Anodados 27 diamantacos Eso ya es una recuperación Importante de diamante Ja 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 A ver Un poquito de agua por aquí Perfecto Ya no sé lo que os estaba contando Ah bueno sí Utilizo el OBS Como programa de Pues para capturar pantalla Y luego yo lo Lo monto con el Con el Vegas Pro Que ya lo conozco Es sencillo Me encanta Y como yo tampoco edito Mucho los vídeos Pues la verdad es que es suficiente Entonces El OBS A lo mejor me chupa Un poquito más De recursos De ahí las bajadas De frames De vez en cuando Esos picos bajos Que tampoco nos gustan Respecto al Al programa que utilizaba De NVIDIA Pero bueno Es que el Shadow Catcher O el GeForce Shadow O el Shadow No sé qué Simplemente ha dejado de funcionar Por alguna extraña razón Así que he dicho todo Ah bueno También os quería pedir perdón Porque si este Estoy en lo En lo correcto Y no me equivoco Y es el capítulo Cuarenta Oh Otro de los diamantes Capítulo cuarenta y ocho En el episodio Cuarenta y seis Tuve un problemilla A la hora de renderizar Y por eso el capítulo Se ve tan mal Y es que Siguiendo las propiedades De los vídeos Cuando subo los vídeos Al Vegas Pro Para empezar a editarlos Y luego posteriormente Renderizarlos Hay una opción en propiedades Que es deshabilitar Remuestreo O algo así Y se me olvidó quitarlo En el proyecto Con lo cual El resultado El archivo final El MP4 El resultante De renderizar el vídeo Ya una vez editado Pues obviamente Salía con el remuestreo Y no sé si hay que habilitarlo O deshabilitarlo Porque lo hago siempre igual Y ya es clic 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 ¿Sabes? Entonces realmente No sé si es habilitar O deshabilitar el remuestreo Pero en el caso Que es opción Si no la quitas El vídeo se ve como borroso Si tú ves el menú Del juego Se ve bien Pero lo que se mueve Se ve borroso Entonces eso Al dejarlo bien En propiedades Se evita O se quita En mayor medida Entonces en el episodio Cuarenta y seis Si las contas no me fallan No lo hice Con lo cual Lo siento Todos los que os hayáis tenido Que tragar Veinte minutos De un capítulo de Minecraft Con una resolución Aun siendo A mil ochenta Que se veía peor Que a tres veinte O lo que fuera Así que oye Pues a tres sesenta ¿No? Así que dicho todo esto Perdonen Disculpen Mea culpa Espero que no me vuelva a pasar Y procurarle tener un poquito Más de cuidado Porque ya que no tardo mucho En editar Y simplemente pues De un oscuro a un claro Y alguna que otra degradación Y poco más Pues oye Que menos que asegurarme De que esas cosas No pasen Así que mil perdones Por esa calidad Además hubo un comentario Que me hizo mucha gracia Que fue Oye No me tienes acostumbrado A esta calidad Pensé que mi internet Estaba mal Y digo no Mi internet no está mal Lo que está mal Es esa parte del cerebro De Toluse Que se dedica A poner bien los vídeos Cuando los edita Así que he saludado He pedido perdón He encontrado diamantes Este episodio está siendo Completo o no Lo siguiente Vamos a investigar Un poquito más Porque la verdad es que Se me está dando bastante bien Yo creo que en ningún episodio He encontrado tantos diamantes También tiene mucho que ver Que el pico ahora está Un poquito más cheto A ver Y espero estar dando vueltas Como un spinner Y estar siempre avanzando Luego para salir No pasa nada Porque tiro hacia arriba Y salgo Y donde salga Yo más o menos Me oriento Iba a hacer un puente Pero no me voy a arriesgar Voy a echar agua Vale Un poquito más de agua Genial Una buena profundidad De once Esto es lo suyo Vamos a antorchear Y... 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 Hay una parte de mí Que se quiere llevar Todo el oro Que no sé para qué Porque el oro no vale para nada Se quiere llevar todo el oro Y se... Bueno, para manzanas Cheta Yo creo que es así Lo único que realmente Me queda utilidad del oro Y... Y hay una parte de mí Que se quiere llevar todo el oro Y todo el hierro que ve Pero... Es que si no le metemos más minutos A la grabación Innecesarios Veintinueve diamantagos No está nada mal, eh Vamos a ponerlo... Vamos a ponernoslos aquí A tirar esa... Ese granito Que no vale para nada Y... Y así vamos viviendo Todos los diamantes Que hayamos cogiendo Porque tengo esperanza De coger alguno más, eh Así que... Madre mía ¡Ja, ja! Estoy sembrado hoy, tío ¡Qué maravilla! ¡Hala! Es como venir a por el lorito Al final la avaricia A veces no es tan mala No es buena Porque no voy a decir que sea... Ser un ábaro no es bueno Pero en algunas contadísimas ocasiones No es tan malo como te puedan decir Vaya consejos más malos os doy, eh La verdad Soy una mala influencia Siempre lo he sido Siempre lo he sido Yo he tenido una peculiaridad A lo largo de mi vida Y es que siempre me han gustado más Juntarme con gente mayor que yo Yo cuando tenía 13, 14 años Ya me iba con gente de 16 Cuando tenía 17, 17 Ya me iba con gente Tenía 18, 20, 20 y pocos O sea Yo tenía muchísimos amigos Con coche y motos Cuando yo no tenía carnet Entonces Al final siempre he estado más cómodo Con gente de 2, 3 años mayor que yo Que cuanto... Mira, yo tengo aquí una Tengo una pequeña valoración No sé si será algo Curioso O sea, habéis dado la cuenta o no Pero yo creo que tiene parte De filosofía Madre mía Más diamante, tío Madre mía Oh, qué maravilla, tío Vamos a seguir explorando Encontramos diamante Cambiamos de dirección Me parece muy buena regla Entonces Una valoración así Filosófica Mía Yo creo que cuando uno Uno es joven Cuando uno tiene 13, 14 años O tiene 10, tiene 12 Pocos años Marcan mucha diferencia O sea, por ejemplo Cuando tú tienes 10 Hay muchísima diferencia Con la gente que tiene 12 Cuando tú tienes 12 Hay mucha diferencia Con la gente que tiene 15 Cuando tú tienes 15 Hay muchísima diferencia Con la gente que tiene 18 Y en el fondo Son solo 3 años de diferencia Pero son 3 años En los que el ser humano Se desarrolla muchísimo Cambia tu forma de pensar Cambia Pues oye Incluso tus estudios Se convierten en algo más serio Cuando ya te planteas Ir al instituto A la universidad Tu vida En aproximadamente una década Cambia muchísimo, ¿no? ¿Otro más? Madre mía Joder, qué cheto está esto, ¿no? Vaya, tío Me está dando hasta vergüenza, tío 54 diamantacos Son menas pequeñitas De 2, de 3 Pero oye, todo puntúa Entonces, a lo que voy Que cuando uno tiene ya, por ejemplo Como yo, 35 años Pues ahora mismo Juntarse con alguien de 32 O juntarse con alguien de 38 No supone tanta diferencia, ¿vale? O sea, yo tengo amigos De toda la vida A los que les saco bastantes años Y ya son padres Y ya han una vida Muchísimo más seria que la mía Incluso conozco gente Que tiene 40 y alguno Y todavía, pues, no se ha decidido A ser padre Con lo cual Yo creo que A edades cortas En la adolescencia Una diferencia de 3 años Se nota mucho Por eso yo Cuando digo que me iba Con gente mayor que yo Y a lo mejor Solo me sacaban 3 años Realmente la diferencia era mucho A mi padre Era algo que no le gustaba demasiado Porque yo al vivir en un pueblo Pues prácticamente todo el mundo sabe Con quién te vas Qué es lo que haces Y de qué equipo eres En fin O sea, el pueblo está al tanto De prácticamente todos los detalles Sociales De toda la peña Sobre todo de los niños Entonces, pues oye A mi siempre me ha divertido mucho Ir con gente mayor que yo O sea, cuando empecé a jugar A Magic the Gathering Que es un juego de cartas Pues la gente de mi edad Estaba muy preocupada De jugar al fútbol Que a mi me ha gustado jugar al fútbol Nunca he sido bueno Pero tampoco era mi pasión El fútbol, ¿no? Entonces yo al final Prefería irme a jugar a las cartas Y resulta que la gente Que juega a las cartas de rol O de estrategia Era las mayores que yo Con lo cual, pues al final Hice peña Hice piña Con... Hice equipo Con bandera Que me sacaban a mi Pues así fácil Dos, tres años ¿No? Entonces por eso siempre Siempre digo Que a mi me ha gustado Ir con gente mayor que yo Me lo he pasado muy bien Yo creo que Que la gente Cuanto más años tiene Más te pueda aportar En plan de formas de ser Y tal Eso no quiere decir Que gente joven no sea madura Ni muchísimo menos Pero desde luego Un tío de 40 Que ha sido padre Ha tenido varios trabajos Desde luego Te va a poder dar Mejores consejos Que un chaval a lo mejor Pues que está en ese proceso De la vida Que lo que quiere Es tener un coche trucado Que no es ni mejor ni peor ¿De acuerdo? No es ni mejor o peor Entonces yo siempre He ido con gente mayor que yo Y ahora Que sigo yéndome Con gente mayor que yo Ya no se aprecia tanto La diferencia de edad Yo tengo 35 Y me junto con gente De 32, 33, 37 años Y prácticamente Andamos todos En una forma de pensar Similar ¿No? En un grado de madurez Parecido Siempre hay gente Que está muy loca Siempre está el típico Colgado del palo más alto O sea eso Es impepinable ¿No? Yo precisamente No soy especialmente Maduro ni responsable Pero bueno Con el paso de los años Me he dado cuenta Que lo importante Es el trabajo La amistad y el amor Y cuidarse a uno mismo O sea ir a escalar sin cuerda Hacer locuras con el coche Pues pueden acabar En sustos O en accidentes Y oye pues Perder movilidad y tal Entonces oye Pues al final Con el paso de los años Y alguna que otra Metedura de patas Me he hecho un Una especie de adolescente eterno Pero mínimamente responsable ¿No? Entonces eso está bien Así que no sé Por qué os empiezo a contar Todo esto ¿Ves? Ya uno va teniendo una edad Uno empieza a divagar Y ya Sus propios pensamientos Le llevan por derroteros Que al final Uno se olvida por donde ha empezado El caso es que estoy muy contento Estoy muy contento Tenía muchas ganas de grabar Y me voy a casa Con 54 diamantacos Que en fin No hay que ser muy maduro Para Uno no es muy maduro Cuando se alegra Al encontrar diamantito Pero a mí Encontrar diamantito Me vuelve todo loco Me vuelve todo loco Así que bueno Dicho todo esto Para todos los que tenéis muchas ganas De crecer No tengáis prisa Que vais a crecer igual Queráis o no queráis Vais a acabar creciendo Y vais a acabar siendo papás O vais a acabar sacando la carrera Vais a acabar teniendo Vuestro primer coche Vuestro segundo Y vuestro tercero O sea que todo llega Y no tengáis prisa Porque a mí ahora mismo No me importaría tener 10 años menos Sí Yo creo que no me importaría nada Una de las cosas Que me da mucha vergüenza Jugar con suscriptores Es que yo ya soy viejetes O sea Yo ya soy un tío de 35 años Entonces a lo mejor Jugar con un chaval Que tenga 16, 17 A mí me da un poquito de vergüenza Seguramente una vez que la vergüenza Se pase Nos lo pasaríamos fantástico Y jugaríamos a todo Pero es una de las cosas Que me da Que me da reparo O vais a reír de mí Pero me gustaría jugar con suscriptores Yo creo que sería súper interesante Y súper entretenido Pero es una de las cosas Que me da Uy Estoy disparando con el arco Es una de las cosas Que me da Vergüenza Y un poquito de reparo Por eso al final No me acabo de A decidir No me acabo de decidir De jugar con suscriptores Lo de empezar a grabar directos En cuanto me vea Una época de mi vida Con menos trabajo Que yo creo que Según se vayan acercando Los meses de calor Y el veranito y tal Seguramente tenga Tenga más tiempo Es posible que incluso Las vacaciones de De semana santa Que sonarán en abril Si es que consigo Cogerme unos cuantos días A lo mejor Me planteo el aprender A hacer directos Con el OBS Y subirlos a Youtube Os avisaré de antemano Por supuesto Aunque seamos 20 personas Viendo el directo O sea Para mí más que suficiente ¿Vale? No van por ahí los tiros De tener mucha audiencia Simplemente pues oye Quitarme el gusanillo Y hacer un Un directo Que tengo muchas ganas Así que bueno No quiero prometer nada Porque luego al final Si no lo hago Pues oye Es echar piedras Sobre mi propio tejado Pero en principio Tengo muchas ganas De hacer directo Yo creo que a la hora De construir un directo De un par de horitas Viene genial Porque en dos horitas Yo creo que podemos Allanar perfectamente Una zona nueva La alisamos La urbanizamos Con carreteras Calles Caminos Le metemos unos arbolitos Y por supuesto Nos da tiempo a edificar Yo creo que en dos horas Nos edificamos Prácticamente cualquier construcción Coherente Nada de hacer ahí Cosas enormes Vale Y ahora Que estoy por aquí Donde le eches está mi casa Ah mira ahí está el farito Ese faro de esperanza Bueno Pues ahora si que si chicos Yo creo que este capítulo Ha sido largo Vamos a ir dejándolo por aquí Ha sido un capítulo Bastante productivo Hemos construido Un puente rapidito Que nos permite Cruzar el río Sin mojarnos Hemos encontrado Un porrón Un porrón Del calibre 54 Así que no veas Que cantidad de diamantes Nos hemos recuperado ya de diamantes Gracias a la técnica De cambiar de dirección Cuando encontramos diamantes Y siempre Recorriendo Las cuevas Que se generan De manera aleatoria En la semilla Hemos encontrado Un par de llamas Las hemos domesticado Bueno las llamas No se domestican Pero el caso es que Las tenemos en el redil Con lo cual de maravilla Y bueno Dicho todo esto Yo creo que voy a ir dejando Por aquí el episodio Un episodio un poquito más largo De lo normal Pero muy divertido Espero que hayas disfrutado Tanto con él Como he disfrutado yo jugándolo Como siempre Un verdadero placer A ver si no es por el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Norugo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!